Mitos que son verdad, mitología para crecer, una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy. Un podcast creado y dirigido por José Luis García. Mito número 6 Orfeo y Oridiche. Orfeo era hijo de Apolo y de la musa Calliope. Musa de la poesía épica y de la elocuencia. Poseía un extraordinario don para la música, al igual que su padre. Cuentan que los animales e incluso los árboles se detenían para escucharlo. Y debido a esto, pudo enamorar a la hermosa ninfa Euridiche, ninfa de los valles de Tracia. Cuentan que se casaron y su matrimonio comenzó siendo muy feliz. Sin embargo, en una oportunidad, huyendo de Aristeo, quien quería forzarla, Euridiche fue mordida por una serpiente que le causó la muerte. Orfeo, lleno de dolor, decidió ir a buscar a su esposa hasta el mismo infierno. Consulira pudo convencer a Caronte para que lo dejara pasar. Posteriormente, también consulira, pudo dormir al cáncer vero para que le abriera la puerta al infierno. Y una vez allí, tocando frente a Hades y a su esposa proserpina, le solicitó que liberaran el alma de Euridiche. Hades accedió, pero le exigió algo. No podía ver la cara de su amante. Por esa razón, Orfeo y Euridiche comenzaron su camino de salida del infierno. Euridiche caminando detrás de él. El camino se hizo extraordinariamente largo. Y Orfeo iba asustado, temeroso, nervioso. Por esta razón, ya cuando estaban cerca de la puerta del infierno, no pudo soportar más. Y volteando la mirada, decidió ver a su amada. En ese momento, el alma de Euridiche fue nuevamente arrebatada y devuelta al Hades. Aquel hombre quedó sumido a un terrible dolor. Ya no pudo regresar al infierno. Y cuentan que se encerró en una cueva a tocar allí, resistido a encontrarse con cualquier ser humano. Los animales iban a escucharlo. Sin embargo, unas ménades, seguidoras del dios Dionisos, al sentir que Orfeo no les hacía caso, lo apedrearon y lo despedazaron. Su cabeza la arrojaron al mar. Su padre, Apolo, Febo, lo convirtió en una roca. Dionisos, molesto por lo que había ocurrido, decidió castigar a estas ménades. Dicen que esa fue la única forma en que Orfeo logró reunirse con su amada en el otro mundo. En los momentos más difíciles, en los momentos más complicados, cuando muchas veces nuestro esfuerzo está llegando al último momento, también como Orfeo podemos sentir el deseo de mirar hacia atrás. Sin embargo, los griegos nos quieren enseñar que es precisamente cuando debemos mantener nuestra mirada hacia adelante. No voltees al pasado. Puede ser que en este desliz pierdas todo aquello por lo cual tanto has trabajado. Mantén la vista al frente hasta que hayas logrado pasar, recorrer, transitar todo el camino. Y posteriormente, ya descansado, podrás mirar atrás. Gracias por acompañarme. Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarciam.com